Hola a todos, soy Devoto Leonardo, el teísta esotérico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas. Y hablo sobre teísmo esotérico desde mi canal, el teísta esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad teísta esotérica, donde Yahvé es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y Jesús de Nazaret es un maestro de sabiduría que actuó en su tiempo como el vehículo del Cristo cósmico para el planeta tierra. Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre ¿Qué es la divina presencia yo soy? Bien, bueno, antes de entrar en lo que es la teoría, quiero entrar un poco en lo que es la práctica. Así que voy a hacer la oración a la Santa Triada. Oremos a la Santa Triada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Yahvé Dios, yo te adoro en tu unidad y en tu diversidad, en espíritu y en verdad, ahora y siempre. Yo doy mi alabanza a la Santa Triada, alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también doy mi alabanza a Jesús de Nazaret, que es un maestro de sabiduría, que en su tiempo fue el vehículo del Cristo cósmico y que ahora nos acompaña con su luz como nuestro guía espiritual. Alabada Santa Triada, alabada Santa Triada, alabada Santa Triada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yahvé Dios, Cristo Fanes y Madre Santa Sofía. Yahvé Dios, Cristo Fanes y Madre Santa Sofía. Yahvé Dios, Cristo Fanes y Madre Santa Sofía. Alabada, alabada, alabada. Amén. Bendito seas, Cristo Fanes, Señor de Gloria, y bendito sea tu mensaje, que es la agnosis eterna de la chispa divina interior. Uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. El alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la simple fe en el Cristo interno o chispa divina interior, sin necesidad de intermediarios ni humanos ni angélicos, y la bendición de Dios siempre está presente, pero solo seas efectiva al aceptarla. Reza a Dios con fe y respeto y canta alabanzas, teniendo disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Piensa libremente, no te preocupes y sé feliz. Todo lo que suma sirve, siempre y cuando no te desvíe de esto que es la cima del saber. Este conocimiento parece un camino fácil, pero es un camino solitario y difícil. Es aconsejable, aunque no son mandamientos, seguir estos consejos. 1. Amarse a sí mismo, aceptándose como un alma inmortal en unión eterna con Dios. 2. Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. 3. No matar. 4. No robar. 5. No dañar la propiedad ajena. Por estos consejos morales acumularás luz interna y buen karma, pero tu alma, criatura de Dios, ya está liberada, en este mundo como semilla, y en el otro mundo como fruto. Como devoto yo recordaré la regla de la triple llave maestra que dice, practiquemos la triple llave maestra que resuelve muchos problemas, no todos lamentablemente, pero sí algunos afortunadamente. La triple llave maestra consiste en orar, pensar y actuar. Ora a Dios con la fe de que te escucha y que te cumplirá lo que le pides si eso encaja con su desconocida voluntad, pero que en todo caso él te ilumina por el solo hecho de elevar tu pensamiento a él, independientemente de que te cumpla o de que no te cumpla. Piensa estratégicamente, qué posición tienes en la vida, a qué posición quieres llegar y qué tienes que hacer para lograrlo, y trabaja con paciencia y con insistencia hasta lograr tus objetivos. Por este triple medio de orar, pensar y actuar lograrás mucho, aunque no lograrás todo. Como devoto de Yahvé, yo recito el santo mantra, Alabado Yahvé, alabado yo soy. Alabado Yo soy, alabado yo soy, yo soy, yo soy, alabado, alabado. Alabado Shabé, alabado Shabé, 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 alabado, alabado Alabado yo soy, alabado yo soy, yo soy, yo soy, alabado, alabado Amén Amado Ángel de Luz, Señor Fanes, pide a Shabé Dios por mí en unión al Espíritu Sofía Para que mis deseos se cumplan Yo te pido que me cuides, que me protejas, que me bendigas y que me salves Ahora y siempre en la luz del Cristo interno, Salvador del alma Creo en ti, Cristo Fanes, nacido del huevo cósmico Creo en ti, Señor Fanes, Hijo de Shabé Dios Tú eres el verbo, el ungido interno y el ángel del Señor Tú eres el maestro interior y la superalma dentro del corazón de todos los seres Ocultador y develador Siempre endureciste corazones y ablandaste corazones en acuerdo al plan de tu Padre y el nuestro Shabé Dios Creo en ti, ángel del Señor Creo en ti, excelsa teofanía y bendita manifestación de Dios Tú eres el principio, el medio y el fin de todas las cosas Y tú eres el yo superior de todos los seres Alabado seas, llave Dios Que siendo el Padre, también te manifiestas como el Hijo y como el Espíritu Santo Alabado seas, llave Dios Que mandas sobre todos los seres, buenos y malos Y que todos te sirven, lo quieran o no lo quieran Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, como ha sido en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amada Santa Sofía Madre dulcísima de todos los seres Reina del Cielo, Espíritu Santo Pide a Yahvé Dios por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pido a la Santa Tríada, protección, paz, amor, perdón y bienestar Para mí, para mis seres queridos y para todos los seres Y todo esto lo pido, para mi bienestar completo y gloria de Dios Alabada sea la Santa Tríada y bendito sea el Señor Jesús Gloria a todos los cristianos esotéricos reunidos Gloria a Yahvé Dios Gloria a todos los ángeles Gloria a todos los santos y santas Y gloria a todos los devotos reunidos Gracias Santa Tríada por toda tu luz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien, ahora sí, entramos en el tema de la ponencia ¿Qué es la presencia yo soy? Bueno, aquí tenemos el gráfico que a mí me gusta mostrar que es el que yo hice Que es el que me inspiró mi propio Cristo interno Aquí tenemos una esfera blanca rodeada de siete bandas de luz concéntricas ¿Verdad? La primera es azul, la segunda es amarilla, la tercera es rosa, la cuarta es blanca, la quinta es verde, la sexta es naranja y la séptima es morada ¿Verdad? A esta aura séptuple yo le digo justamente aura séptuple Y es el aura de la presencia yo soy en su aspecto más elevado Hay que aclarar cómo es la constitución del hombre para mí Porque yo soy diferente de otros autores Yo creo que tenemos el cuerpo físico, el cuerpo astral que es intermediario entre el cuerpo físico y el cuerpo No, entre el cuerpo físico y el alma Y también tenemos un alma Y también tenemos un... digamos que es así Tenemos el cuerpo físico, tenemos el alma inmortal Que está sometida al proceso de reencarnaciones y que luego se libra del proceso de reencarnaciones Y tenemos el espíritu o mejor dicho la chispa divina, el Cristo interno A su vez a estos tres componentes básicos hay que sumar dos cuerpos El cuerpo astral que es el intermediario entre el cuerpo físico y el alma Y el cuerpo solar Que podría decirse que es un intermediario entre el espíritu o Cristo interno Y el alma podríamos decir Y el resto de los componentes del ser humano En el gráfico de la divina presencia yo soy lo que estamos viendo es una manifestación del cuerpo solar Estamos viendo a nuestro Cristo interno en su plenitud La esfera de fuego blanco es el Cristo interno en su aspecto más elevado El cuerpo doide de luz celeste que está entre el yo superior y el yo inferior Es el cuerpo espiritual de gloria que nos espera en nuestra ascensión En nuestra ascensión no vamos a ser absorbidos totalmente por la presencia yo soy Sino que solo vamos a ser absorbidos parcialmente a través de nuestro cuerpo espiritual de gloria Es decir, aún luego de ascender vamos a seguir unidos a nuestro Cristo interno Y nuestro Cristo interno va a seguir por dentro y por encima de nosotros Abajo está el alma integrada al cuerpo astral Pero también al cuerpo físico mientras estamos encarnados Y ahí vemos una figura humana Cabeza, tronco, piernas y mano y brazos En la figura humana de la parte inferior vemos que está el pilar de fuego violeta transmutador Rodeando al pilar de fuego violeta transmutador está el tubo de luz protector Que viene de la divina presencia yo soy Atraviesa el aura séptuple Y el cono que parte del corazón de la presencia yo soy Se convierte en un tubo de luz ¿Verdad? Cuando sale de la séptima aura séptuple De la séptima banda de luz Del aura séptuple Aquí vemos el aura séptuple en dos dimensiones Pero yo creo que está en tres dimensiones Creo que es una enorme esfera De ocho esferas concéntricas La central es el cuerpo principal de la divina presencia yo soy Y todas las demás bandas Todas las demás esferas concéntricas Son el aura de la divina presencia yo soy No obstante El Cristo interno se manifiesta como la presencia yo soy Y como el sol de fuego blanco que está en el corazón del yo inferior Es decir, en el corazón de nuestra alma y de nuestro cuerpo astral Y mientras estamos encarnados en nuestro corazón físico O más exactamente en nuestro corazón espiritual Que está en el centro del pecho Está el sol crístico, le digo yo Que es una esfera de fuego blanco que representa el Cristo interno El Cristo interno está dentro de nosotros Como el sol crístico dentro del corazón Y está por encima de nosotros Como el sol crístico que es la divina presencia yo soy Es decir, el Cristo interno está dentro y fuera de nosotros De la misma forma que Dios está dentro y fuera de nosotros Emergiendo del sol crístico Que tenemos en el centro del pecho Emerge una flama triple Azul, amarilla y rosa De amor, sabiduría y poder La flama azul representa al poder Al padre La flama amarilla representa al hijo divino A la sabiduría divina Y la flama rosa representa al Espíritu Santo A veces el Espíritu Santo representa el fuego rosa de amor Y a veces representa el fuego amarillo de sabiduría Y a veces el hijo divino representa a la flama amarilla de sabiduría Y a veces representa la flama rosa de amor Ahí el Espíritu Santo y el hijo a veces intercambian los papeles Pero en la llama triple del corazón El padre es la flama azul El hijo es la flama amarilla Y el Espíritu Santo es la flama rosa Bien, después vemos en el entrecejo de la figura antropomórfica Que está en la parte inferior del gráfico De la presencia yo soy Vemos que también se provoca como una especie de sol Eso es cuando la persona alcanza la conciencia del Cristo interno Se le abre el tercer ojo El ojo de la conciencia superior También puede llegar a tener experiencias psíquicas Digamos, la persona cuando logra conciencia de su Cristo interno Pero si bloquea, digamos, todo lo que tenga que ver con el plano astral No importa Porque aunque la persona no desarrolle cualidades psíquicas Ha despertado a la conciencia superior Que en realidad es lo más importante El plano psíquico a veces es una trampa Del ego Bien Entonces, bueno El Cristo interno tiene tres vehículos principales de manifestación El cuerpo esférico de fuego blanco El cuerpo espiritual de gloria Que antes de la ascensión actúa como un intermediario Entre el Cristo interno y el yo inferior Y en el yo inferior está el sol crístico con llama triple Esos son los tres principales Las tres principales manifestaciones del Cristo Hay otros autores que dicen otra cosa Dicen que El cuerpo espiritual de gloria le dicen cuerpo mental superior Y al aura septuple le dicen cuerpo causal Y confunden lo que es el alma Con lo que es la presencia yo soy En realidad la presencia yo soy es nuestro yo superior Nuestra alma sería nuestro yo inferior Que a veces está encarnada Nuestra alma y a veces está desencarnada Se dan cuenta Todos los escritos de la actividad yo soy Del puente de la libertad De la sociedad teosófica Para mí están mal Están mal Y otra cosa No existen siete planos de existencia Para mí solamente existen tres planos de existencia El plano físico El plano astral Y el plano solar Lo que yo Otra cosa Yo no creo que haya un cuerpo mental superior Yo creo que solamente hay un cuerpo mental Que forma parte del cuerpo astral O sea el cuerpo astral tiene tres capas Está el cuerpo etérico vital El cuerpo emocional Y el cuerpo mental Y no hay cuerpo mental superior Directamente es el cuerpo mental Que son vehículos del alma Tanto cuando está encarnada Como cuando está desencarnada Y el cuarto vehículo sería el cuerpo físico Que a veces está encarnado Y a veces está desencarnado Ese es el cuaternario inferior para mí La tríada superior está constituida por El cuerpo esférico de fuego blanco El cuerpo espiritual de gloria Y el sol crístico dentro del corazón Se dan cuenta Para mí El cuaternario inferior Y la tríada superior Son algo totalmente distinto Aunque utilizo un gráfico muy parecido Al que utiliza la actividad Yo soy Y el puente de la libertad Y The Summit Lighthouse O el faro de la cumbre Yo tengo una interpretación Totalmente distinta De los vehículos inferiores Y de los vehículos superiores Para mí nuestras experiencias No quedan guardadas En el aura séptuple De la presencia yo soy Nuestras experiencias Quedan guardadas En nuestra alma Directamente Y el alma Es un principio superior Al cuaternario inferior ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando uno logra La ascensión espiritual? Porque para mí La ascensión nunca es del cuerpo físico La ascensión es del alma En el plano espiritual El iniciado Que logró conciencia de Cristo Cuando estaba encarnado Puede lograr Después de evolucionar Durante un tiempo En el plano espiritual superior Puede lograr La ascensión espiritual En ese caso Lo que hace el alma Es recuperar Digamos Un cuarto vehículo El cuarto vehículo Ya no va a ser El cuerpo físico Sino que el cuarto vehículo Va a ser el cuerpo espiritual De gloria Que va a llenar Con penetrar Y envolver A la triada A la triada De cuerpo Cuerpo etérico vital Cuerpo emocional Y cuerpo mental ¿Por qué para mí El cuerpo mental Cubre al cuerpo emocional Y al cuerpo etérico vital? Porque primero tenemos La vitalidad Que las tienen las plantas Después la emotividad O sentimientos Que lo tienen los animales Junto con la vitalidad Y después la mentalidad Cubre En el ser humano A la emoción Y al cuerpo etérico vital Al menos en teoría Porque somos seres racionales Es verdad que muchas veces Nos dejamos llevar Por nuestras emociones Y no por nuestro uso De la razón Pero no importa Para mí el cuerpo mental Es más grande Que el cuerpo emocional Y más grande Que el cuerpo etérico Es como que uno Es una evolución Del otro Digamos, ¿no? Y nuestra alma Usó como vehículo Al cuerpo astral Que sería la reunión De esos tres cuerpos sutiles El cuarto cuerpo sutil Lo conseguimos En la ascensión Cuando tenemos La resurrección espiritual Es decir Nuestra alma Vuelve a tener Un cuarto vehículo Por eso se le dice Resurrección El alma En estado desencarnado No ha reencarnado Cuando reencarna Podríamos decir Que resucita Pero cuando logra La ascensión espiritual Logra la verdadera Resurrección Que es la que Es una resurrección Donde el alma Junto con El cuerpo astral Son revestidos De gloria Por el cuerpo espiritual De gloria Que a su vez También tiene Una llama triple Un sol crístico Con llama triple Entonces El sol crístico Con llama triple Del alma Se une al sol crístico Con llama triple Del cuerpo espiritual De gloria O cuerpo odoide De luz celeste Y ahí se produce La ascensión Que es al mismo tiempo La resurrección espiritual Para mí Como se darán cuenta Esto es diferente A lo que han enseñado Otras órdenes Del yo soy Es decir Mi cristo interno Me inspira esto Que es diferente De lo que dicen Los libros Por eso Mi gráfico De la divina presencia Yo soy No tiene Una figura humana En la parte de arriba Con el Con esa aura séptuple Sino que es Una esfera Porque para mí La esfera O sea Digamos Es la forma Para mí La esfera Es la forma Perfecta Y Hiperhelios Que es El aspecto Impersonal De Dios Es el gran sol Central También tiene Forma esférica Entonces Nuestro yo superior Nuestro cristo interno Fue creado A imagen y semejanza Del gran sol Central Es decir A imagen De Dios Se dan cuenta Por eso yo asocio La esfera Con el sol Y al sol Con Dios Por eso no uso La forma humana Uso la forma esférica Para la presencia Yo soy Aunque creo que El cuerpo solar Es moldeable Y que nuestro cristo interno Está más allá De cualquier forma Que pueda asumir El cuerpo solar Pero este esquema Aunque es relativo Y el cuerpo solar Puede asumir Cualquier forma Esta forma Yo siento Intuyo Que es Este La que más Este Expresa Cuáles son mis pensamientos Sobre la divina presencia Yo soy Entonces para mi De hecho No hay diferencia Entre divina presencia Yo soy Y cristo interno Algunos llaman Divina presencia Yo soy A lo que yo llamo Cuerpo esférico De fuego blanco Y algunos llaman Cristo interno A lo que yo llamo Cuerpo espiritual De gloria Para mi no es así La presencia yo soy Es el cristo interno Y otra cosa El cristo interno O presencia yo soy Para mi No es el alma Para mi es la presencia De Dios Dentro y fuera del alma Por eso La presencia El cristo interno Para mi tiene Dos manifestaciones Externas al alma Y una interna al alma Las dos manifestaciones Externas al alma Son El cuerpo esférico De fuego blanco Y El cuerpo ovoide De luz celeste Y la manifestación Interna al alma Es el sol crístico Dentro del corazón Con llama triple Bueno en este gráfico De la divina presencia yo soy Vemos simbología planetaria A la izquierda Vemos los símbolos De júpiter El sol Helios Y venus Aquí júpiter Representa al padre El sol Representa al hijo Y venus Representa al espíritu santo A la madre divina cósmica A la derecha Vemos otros símbolos Que bueno Son exclusivos De mi forma personal De espiritualidad Son símbolos Que inventé yo Arriba de todo Está el símbolo Del padre madre mente Abajo está el símbolo Del verbo Y abajo está el símbolo Del ungido interno Es decir Del cristo interno Vemos cuatro cruces solares En las dos columnas De la derecha Y de la izquierda A la derecha Una cruz solar Arriba de todo Y otra cruz solar Abajo de todo Y a la derecha Perdón A la izquierda Bueno A la derecha Y a la izquierda Es lo mismo En la parte de arriba Hay una cruz solar Y en la parte de abajo También hay una cruz solar Es el símbolo planetario Del planeta tierra Pero también Es el símbolo Del padre madre mente Porque Y también De la santatría En cierta forma Pero bueno Sobre todo Del padre madre mente Porque el palo vertical Es el padre El palo horizontal Es la madre Y la circunferencia Es la mente original Entonces es el padre madre mente Aunque se puede Interpretar también así El palo vertical Es el padre El palo horizontal Es la madre O mejor dicho El palo vertical Es el padre El palo horizontal Es el hijo Y la circunferencia Es el espíritu santo Y ahí también Estaría representada La santa tríada En la antigüedad La cruz solar Era el símbolo del sol No del planeta tierra Bueno Otra cosa Que yo considero Y que los Seguidores del yo soy No consideran Los otros seguidores Del yo soy Ahora ¿Por qué Hay tanta diferencia? Yo creo que Los seguidores Del yo soy Lo mismo que los seguidores Del cristianismo primitivo Recibieron cierta Inspiración divina Pero luego Tergiversaron Esa inspiración divina Por eso yo siento Que hay tanta diferencia Entre mi versión personal De espiritualidad Y la de ellos ¿No? Por eso hay tantas diferencias Por ejemplo ¿Qué es la voluntad de Dios? Para ellos Dios no envía Ni enfermedad Ni accidente Ni vejez Ni muerte Ni problemas financieros Ni nada Que sea negativo En cambio En cambio Para mí Dios es el todo Él es la fuente De todo lo bueno Y de todo lo malo Aunque en el fondo Dios es bueno Y hace que todo Nos lleva A nuestra evolución espiritual Sin importar Cuantas reencarnaciones Pasen ¿No? Entonces para mí Dios Si puede enviar Enfermedad Accidente Vejez Muerte Bienestar Malestar Riqueza Pobreza Y para Dios Todo lo que Dios hace Es bueno Por eso yo aquí Pongo la frase Yo confío en Dios Que me envía Todo lo bueno Y todo lo malo Para la evolución De mi alma Dios libera Mi alma Pero no mi cuerpo O sea Por más que una persona Se mentalice En pensar en positivo Todo el tiempo Eso más tarde O más temprano Lo va a llevar A estrellarse Contra la pared Porque por más Que niegue la pared Si va corriendo Hacia la pared La pared Va a seguir ahí Y se va a estrellar Contra la pared O sea Todo lo que es La metafísica Y la actividad Yo soy Como se enseña En todos los libros Que hablan sobre ese tema Menos en mi canal Y menos en la realidad Dicen que si uno piensa positivo Le va a pasar cosas positivas Pero no es tan así Porque nuestra mente No determina la realidad Nuestra mente a lo sumo Influencia la realidad Dios puede crear El universo Con su mente Pero nosotros Con nuestra mente Solo podemos Influenciar Al universo No determinar Lo que pasa Por eso yo doy La regla de la triple Llave maestra Orar Pensar Y actuar Sabiendo que a veces Eso va a dar el resultado Que queremos Y a veces no Se dan cuenta Porque es así Como sucede realmente Y después Hay que orar a Dios Con la fe de que nos escucha No con la fe de que nos va a cumplir Porque si nos cumple o no Eso ya depende de su voluntad Pero en todo caso Nos cumpla o no Él nos ilumina Porque elevamos nuestra frecuencia vibratoria Al enfocar nuestra mente En el ser de más alta frecuencia vibratoria que existe Luego Pensar estratégicamente ¿Qué posición tiene uno en la vida? ¿A qué posición quiere llegar? ¿Y qué tiene que hacer para lograrlo? Y también tiene que trabajar Con paciencia y con insistencia Para lograr sus objetivos Por este triple medio Se puede lograr algo De lo que uno se propone Pero no todo No obstante Esta regla de la triple Llave maestra Que yo aprendí por ensayo Por error Y por acierto Es el mejor método De autoayuda que existe ¿Eso qué significa? Que todas las enseñanzas Que se dieron A través del puente de la libertad De la actividad yo soy Y de la teosofía ¿Son falsas? No Son semi verdades Como las verdades que están en la Biblia En el Bhagavad Gita Y en el Evangelio según Tomás Y en el Taute King Todas son semi verdades Uno lo que tiene que hacer es Estudiar todo Retener lo bueno Y abstenerse del mal Y tiene que discernir Por su propia cuenta Qué es lo que le funciona en su vida Y qué es lo que no le funciona Tiene que ir absorbiendo Lo que le resuena en el corazón Y de lo que le resuena en el corazón Tiene que ir probando Qué le funciona y qué no Y así cada uno Tiene que encontrar su propio camino ¿Qué es la verdad? La verdad es que hay muchos caminos Que llevan hacia la cima de una montaña Y no sólo un camino Eso es la verdad ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la buena noticia? ¿Que vino un hombre a la tierra? ¿Del cielo a la tierra vino el Hijo de Dios? ¿Hizo milagros? ¿Murió, resucitó y volvió al cielo? No Eso no es el Evangelio Eso es lo que dice el mundo Que es el Evangelio El verdadero Evangelio O buena noticia Es Que todo está en Dios Y que Dios está en todo Y que al aceptarlo El alma se libera de la rueda de reencarnaciones Por la sola fe Es la agnosis de la chispa divina interior Que practicaron los órficos pitagóricos En el siglo III a.C. Que practicaron los gnósticos judeocristianos alejandrinos Del siglo I y II de la era cristiana Y también es lo que se practicó En el Advaita Vedanta En la India En el siglo III Perdón En el siglo X d.C. Y quizás también en la época védica En el 3000 a.C. O en el 2000 a.C. Es el gran misterio de los misterios Que practicaban los sacerdotes de Osiris En el antiguo Egipto Hace 5000 años Es la agnosis eterna Que también practicaron los chamanes Lo que pasa es que cada cultura Lo expresa de formas distintas Así como cada cultura Le da un nombre propio a Dios Al ser supremo Cada cultura expresa esta agnosis De la chispa divina De una forma diferente Muchas veces dando insinuaciones Y no diciendo directamente Mira Tú debes creer Que tienes una chispa divina interior Y ya estás liberado De la rueda de reencarnaciones Nadie lo dice De forma tan explícita Pero son Aparecen insinuaciones Creo que el único Que enseña esto De la agnosis De la chispa divina De esta forma Tan radical soy yo Esa es mi interpretación Por eso yo siempre digo Bienvenidos a mi versión personal De la espiritualidad Teísta esotérica Porque es mi versión personal De la espiritualidad No está en ningún libro Sino que Yo lo deduje solo Digamos Y me gusta compartir Un poco esto Yo hace 24 años Que practico Digamos Mi forma personal De espiritualidad Teísta esotérica Por darle un nombre Digamos Que se pueda Más o menos entender Porque soy teísta Creo en Dios Y soy esotérico Porque creo En una verdad interior A todas las religiones O sea No en el aspecto externo De las religiones Sino que en el aspecto interno Que yo busco Y que creo haber encontrado En la agnosis De la chispa divina interior Jesús de Nazaret En el Evangelio Según Tomás Lo explica De forma bastante clara Por eso yo siempre les digo Lean el Evangelio Según Tomás Es una de las mejores cosas Que pueden hacer Pero bueno Yo siempre digo Lean todo ¿No? Y bueno Les quería compartir Un poco mi visión De lo que De qué cosa es para mí La divina presencia Yo soy Este es el gráfico De la divina presencia Yo soy En el que yo creo Y en el que Y que yo digamos Entiendo desde hace Muchos años No digo 24 años Pero si 23 22 años Y bueno Es distinto al que dio La actividad yo soy Yo ya de entrada Cuando estudiaba Todas estas cosas De la actividad yo soy Siempre trataba De adaptarlo A mi propio Pensamiento Era como que Mi Cristo interno Me iba guiando No, vos no tenés Que seguir el camino De otro Vos tenés que seguir Tu propio camino Entonces ya de entrada Desarrollé Estas interpretaciones Hasta me es molesto Que confundan Al alma Con la presencia yo soy Y a la presencia yo soy Con el cuerpo solar Que es solamente Un vehículo De la presencia yo soy Eso es como Confundir al alma Con el cuerpo astral O sea Son cosas distintas Son principios Totalmente espirituales Inmateriales ¿Cómo van a confundir ¿Cómo van a confundir Al espíritu O Cristo interno Con el cuerpo solar? ¿Cómo van a confundir Al alma Que es un principio espiritual Invisible E intangible Con el cuerpo astral? No tiene sentido Para mi tampoco Tienen sentido Y a partir de ahí Bueno Hay un montón De confusiones Que yo digo Están mal Dios mío Y eso que fueron ellos Los que generaron Un poco Algunas cosas De la actividad yo soy Pero veo que han errado En un montón de cosas Mi propio espíritu Me lleva a entender eso ¿No? Y bueno Practicando mi versión Personal de la agnosis Me he salvado De un montón de errores Que cometen Los otros seguidores Del yo soy Porque yo soy Un seguidor del yo soy Pero de forma Diferente a los demás Para mi la ascensión No es del cuerpo físico Es del alma Creo que Incluso la resurrección De Jesús Fue espiritual Y no fue material El cuerpo de Jesús Quedó en la tierra Y su alma Se reintegró A su cuerpo espiritual De gloria Que él yo creo Que lo tenía Antes De descender a la tierra Y que lo recuperó Y que lo recuperó En el momento De la resurrección Y la ascensión Bueno Fue como Hacer más visible eso Entonces Este Bueno Quería compartirles esto Y bueno Soy diferente A otros seguidores Del yo soy Como se darán cuenta Para mi no todo Está en la mente También No todo está En pensar positivo También hay que Hacer otras cosas Además de pensar positivo Hay que pensar estratégicamente De Cristo interno Pero el gráfico De la presencia Cosas que en realidad No tienen forma En el mundo espiritual Superior Pueden asumir esta forma Pero pueden asumir Cualquier otra forma Y es más En realidad El Cristo interno Está más allá De toda forma Y nuestra alma también Pero bueno Estas cosas a veces Ayudan a entender Un poquito más Los conceptos Por ejemplo Cuando uno dice Yo soy El tubo de luz Protector Y el pilar De flama violeta Transmutadora Gracias Dios Por tu luz Amén Ahí está activando El pilar de llama violeta Que rodea a nuestro cuerpo Y a nuestra alma Y el tubo de luz Protector De la divina presencia Yo soy Está invocando Dos elementos De nuestro cuerpo solar Porque nuestro cuerpo solar Tiene Todo lo que sería El cuerpo esférico De fuego blanco El aura séptuple El cuerpo espiritual De gloria El sol crístico Con llama triple Dentro del corazón Como se dice El cordón de luz Que conecta El yo superior Con el yo inferior Y el tubo de luz Protector Y para de contar Ya está Eso es el cuerpo solar El cuerpo astral Sería todo lo que Estaría formado Por el cuerpo etérico vital El cuerpo emocional Y el cuerpo mental Que son los vehículos Sutiles del alma Y el vehículo denso Del alma Es el cuerpo físico ¿Se dan cuenta? Eso sería Lo que yo considero Que son los vehículos Del alma Y del espíritu Digamos ¿No? Entonces Es una explicación Distinta Es una explicación Quíntuple Porque en definitiva Que tenemos Cuerpo alma Espíritu O Cristo interno Y además Cuerpo solar Que es vehículo Del espíritu O Cristo interno Y cuerpo astral A su vez El cuerpo solar Tiene varias partes Y el cuerpo astral También tiene varias partes O varias capas El cuerpo astral O sea Son cinco componentes En definitiva No siete Para mí Aunque aún así Existe el cuaternario inferior Y existe la triada superior Pero de forma distinta A como lo enseñó La teosofía Y en forma distinta A como lo enseñó La actividad yo soy Y en forma distinta A como lo enseña La metafísica cristiana Se dan cuenta Hay algo de verdad En lo que dicen Esas escuelas de pensamiento Pero para mí Tampoco es verdad Lo que dicen ellos Para mí es verdad Lo que estoy diciendo Yo digamos No es lo que mi propio espíritu Me inspira Y se los quería Compartir un poquito Bueno Vamos cerrando acá Vamos cerrando acá Porque creo que He hablado ampliamente Sobre estos temas Siempre se pueden agregar Más cosas Pero bueno Creo que con esto Para que se entienda Cuál es mi posición Sobre la constitución Espiritual del hombre Creo que esto Es más que suficiente Digamos Bueno Con esto terminamos Por ahora Paz a todos Los seres Muchas gracias A todos Por escucharme Y un saludo Para todos